¡Qué gusto saludarles! Pues el Club León fue vapuleado en el infierno en esta fecha 5 del clausura 2024 ante los Diablos Rojos de Toluca del viejo conocido Renato Paiva. El León, me parece que en cuanto a plantilla, tenía para competir de otra forma ante los Escarlatas. Pero el funcionamiento del equipo de Jorge Bava no está siendo el adecuado. Se están cometiendo muchos errores en diferentes sectores del terreno de juego. Claro, los del aparato defensivo se notan más porque van directamente al resultado. Pero está la situación de Federico Viñas, que no se sentía cómodo, que sigue con esa molestia en el hombro derecho. Ángel Mena muy solo por derecha, tratando de armar, tratando de generar a la ofensiva. Y por otro lado, por la izquierda, Alan Medina no apareció mucho. El primer partido, creo que estamos de acuerdo que no lo hizo de mala forma, pero a partir de ese momento las cosas no han funcionado mucho para el uruguayo. De Nápoli, realmente no ha llegado a México. No ha llegado a México esa versión de la que tanto se hablaba en territorio charrúa. Un jugador que tiene clase, que tiene condiciones, pero en México simple y sencillamente, al menos hasta este momento, no ha pesado, no se le ha visto. En ese medio campo con Fidel Ambriz y José Iván Rodríguez, hoy se habla o se critica, quizás que la línea de tres en el medio campo no es la más correcta. Yo considero que es interesante, que podría funcionar, pero cuando uno de los elementos no está bien y no está adaptándose al sistema de juego, pues realmente parece que juegas con dos hombres ahí en la mitad de campo. Eso es lo que a mi parecer está ocurriendo. Hay un desequilibrio porque dos están haciendo el trabajo que tendrían que hacer tres. Es urgente que eso se resuelva por parte del cuerpo técnico. En la parte defensiva, creo que no he encontrado todavía la combinación de los elementos. Hay jugadores que han sido muy importantes, que se sabe de sus cualidades, de sus virtudes, también de los defectos, pero no se ha encontrado la mejor combinación por parte de Jorge Bava para poder encontrar un mejor funcionamiento ahí atrás. Y hay que reconocerlo. Rodolfo Cota no está pasando por su mejor momento, pero también, bueno, pues es evidente que el aparato defensivo en general necesita volver a conectarse, a sincronizarse. Sí es algo que le está faltando al Club León. Ayer me pareció bueno que entrara el Plátano Alvarado, que para mi gusto se ha dejado ahí de lado y es un jugador que es muy interesante y que puede aportar a la ofensiva. Es dinámico. Puede ser incluso hasta plurifuncional. Y también, bueno, el diente López, hay que buscarle, en mi parecer, una situación en la cual se le deje libertad para que pueda generar, para que pueda ir al frente. Es un elemento que tiene esas condiciones. No hay que buscar que se sacrifique tanto, que busque marcar. Sí, claro, incomodar y que tiene que correr. Sí, pero hay que dejarlo en libertad para que él pueda generar lo que ayer ocurrió. Pero Ángel Mena puede hacer buena dupla con Viñas, con el diente López, pero sí se necesita que se busquen solucionar de inmediato estas cosas. El miércoles se jugará ante los tusos del Pachuca, que va muy bien, con Salomón Rondón, espectacular. Y luego tendrás que recibir al campeón del fútbol mexicano, las Águilas del América. El panorama no luce tan alentador. Y vamos a mencionar poco a poco la situación de Andrés Guardado. Ya entró cuando el partido ya estaba muy complicado. Ante la altura de Toluca, no le es fácil todavía al principito. Pero es un jugador que va a aportar mucho y que sí se necesita que en este caso, como ya lo habíamos comentado en algún instante, que corran por él, que él hará su esfuerzo y que él se encargue de mover los hilos en el medio campo. Poco a poco irá ganando ese posicionamiento en cuanto el cuerpo, en cuanto a la altura, a la adaptación geográfica se vaya dando para Andrés Guardado. Y con esto contar al 100% con un futbolista que te puede dar jerarquía, que te puede dar visión de juego, que te puede dar distribución, que te puede dar todo. Todo. Pero necesitan obviamente encontrar su mejor funcionamiento. Así que, ¿qué les pareció a ustedes? Estaba puleada que le dieron los diablos rojos de Toluca al equipo verde y blanco de Jorge Bava. Ustedes siempre tienen la mejor opinión. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!